para empezar a leerles de este vídeo voy a ilustrarlos con una historia esta es una de las tantas familias que hayan a nivel nacional en nuestro programa familias en acción lógicamente una familia que está compuesta por papá mamá e hijo y en esta familia encontramos que el papá es el que está inscrito en familias en acción y lógicamente el que tiene la tarjeta de familias y el que cobra pero por alguna circunstancia esta familia se separó por una infinidad de circunstancias que pueden ocurrir en la familia no se entendieron o bueno muchos motivos que pueden pasar y que solamente dentro de las familias saben que lo que ocurre resulta que al ocurrir esa separación pues lógicamente queda la mamá y el hijo solos pero como recordemos lo que les decía el papá que estaba en el programa era el que cobra los incentivos incluso si se dan cuenta en esta parte le alcancé a dibujar una tarjeta de cobro de familia sin acción y la pregunta que nos hacen muchos beneficiarios en los comentarios como siempre es la siguiente me dicen buenas tardes quisiera saber qué se debe hacer cuando un padre abandona a su hijo y la madre queda con él y el padre es el que recibe la plata de familias en acción y no se le entrega a la señora o al niño que realmente es el dueño de los incentivos buen día amigos y amigas mi nombre es mario cardona youtuber del canal mario cardona más familias y bienvenidos a un nuevo vídeo como les decía inicialmente en la historia que les contaba que pues quise ilustrarlo de esta manera para que fuera más entendible ya les decía yo que es una familia cualquiera que está en nuestro programa que está conformada puede ser por uno o más hijos y que se separa y que resulta que bien sea el padre o la madre que son los que son titulares y recuerden que el titular es el que carga la tarjeta de evito de familias en acción pues en esta separación la persona que se va lejos y que no se lleva a los hijos es la que termina cobrando los incentivos y no se los entrega a los niños que es lo que legalmente y realmente debiera pasar este caso muy constante nuestro programa es muy constante en las reclamaciones son las preguntas que cuando la gente viene a las oficinas y nos pregunta y me dicen por ejemplo eso me dicen don mario mi esposo me separé de mi esposo se fue y él tiene la tarjeta está cobrando no me está dando la plata o bien sea también un padre que me dice don mario lo que pasa es que me separé de mi esposa y ella era la que cobraba se fue lejos no sé dónde está está cobrando los incentivos del niño y no me los está entregando recordemos que nuestro programa existen varios tipos de novedades este tipo de novedad para este caso se denomina un cambio de madre o padre titular que simplemente es que mediante una solicitud bien justificada bien sea del padre o madre nos solicita que retiremos la persona que está de titular y que pues pongamos en su reemplazo a la persona que se quedó con los hijos o que está viendo por los niños pero recordemos que este tipo de trámites también tiene lógicamente unos pasos unos procesos y normalmente lo que nosotros como enlace municipal le recomendamos a la persona que quedó con los niños esos niños que no le está llegando el incentivo es simplemente que ustedes se acerquen al bienestar familiar oa una comisaría de familia y soliciten un certificado de tenencia que es un certificado de tenencia simplemente es un documento que elabora lo que les decía el bienestar familiar o la comisaría de familia y lo que ellos hacen es realizar visitas a las casas a los domicilios donde ustedes viven y se dan cuenta que realmente esa madre o ese padre que quedó con los niños está viendo por ellos está trabajando por ellos les está brindando un techo y estas entidades vuelvo y lo repito comisaría de familia o bienestar familiar les certifica de que realmente usted mamá o papá fue el que quedó con sus hijos y está velando y viendo por ellos porque en medio de todos estos casos también puede ocurrir que por ejemplo algún familiar bien sea la abuela el abuelo una tía tenga la custodia legal de alguno de estos niños esa persona con esa custodia legal también puede solicitar ese cambio de titular para digamos es una manera de exigir que en realidad esos incentivos que pertenecen son a los niños a los niños de nuestro programa a nuestros hijos que son por los que luchamos y por los que hacemos toda la operatividad y velamos de que le lleguen los incentivos también una persona con una custodia legal por bienestar familiar o por comisaría de familia también ellos pueden solicitar ese cambio de titular ahora también recordemos algo así como hay padres responsables lógicamente hay padres irresponsables o madres irresponsables porque algunos padres que digamos se separan de sus familias pero ellos continúan cobrando los incentivos de familias en acción y se los giran o se los entregan a sus hijos porque lo que yo le he dicho a muchas familias aquí en la oficina nosotros no tenemos una manera digamos de presionar o de obligar a los padres y a las madres de que en esos casos de que ellos se separan y se alejan entregan los incentivos a los niños pero cuando uno es consciente cuando uno de corazón sabe que son sus hijos y que tienen necesidades lógicamente voluntariamente y sin ninguna presión esos padres y madres saben que esos incentivos son de sus hijos y que los deben entregar y que se deben invertir para su manutención para su alimentación para los gastos que ellos tienen porque es en esencia lo que familias en acción quiere con estos niños que sea un complemento para ellos sea un complemento para mitigar en algo todos los gastos y todas las necesidades que ellos tienen día a día niños también quiero hacerles caer en cuenta algo cuando hacemos ese trámite en el instituto colombiano bienestar familiar o en una comisaría de familia lógicamente no es un trámite que se haga en un solo día este certificado esta constancia de tenencia lógicamente tiene unos pasos tiene que ir un trabajador social tiene que ir un psicólogo tienen que hacerles a ustedes una visita en sus hogares para que ellos realmente verifiquen las condiciones en que están viviendo sus hijos con ustedes espero con esto haber contestado esa duda también que es bien reiterativa y bien constante en todos los comentarios y que desafortunadamente sucede en nuestro medio y sucede en nuestro programa de padres o madres irresponsables que no se dan cuenta que esos incentivos son para los niños y que los gastan en otra cosa y para terminar no olviden suscribirse a nuestro canal no olviden darle la manito me gusta a todos nuestros vídeos compartirlos y difundirlos dios me los bendiga un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo en otros vídeos chau amigos y amigas i